Generamos un mecanismo de supervisión con jóvenes de los tecnológicos que nos permitiera que cada 50 viviendas tuvieran la supervisión de un joven y tuviéramos darle seguimiento al proceso de construcción y autoconstrucción. Tenemos 536 verificadores que ya están trabajando, han visitado 12.489 viviendas, nos faltan de visitar, que lo haremos gobernador en los próximos 15 días, 14.460. Y de esas 12.489 que hemos visitado, 7.336 ya tienen un diverso grado de construcción. Desde los cimientos hasta la casa concluida son procesos. Esto, obviamente, hoy son pocas las casas que se hayan concluido, probablemente, pero en un momento esto dará un salto, porque son de estas 7.336, en un mes, dos meses, estaremos hablando de que serán casas construidas. ¿Quiere decir que son las únicas? No. Porque estas son del inverso de 12.489 que hemos visitado. Nos faltan visitar estas otras 14.460 y de ahí seguramente muchas también ya se estarán construyendo. En unos 15 días podremos tener ya el dato total. Y estos jóvenes están viendo estas casas a nombre del presidente, a nombre del gobernador, a alentar a la gente a ver cuáles son los problemas, por qué no se ha iniciado la construcción en las viviendas que estamos aquí teniendo, que no hay ningún proceso autoconstructivo, cuáles son los obstáculos que han enfrentado. En consecuencia, tratar de ayudar. Obviamente, un Estado que construye mil y pico de viviendas al año, de repente en una sola región, pensar en materiales, en mano de obra para 26.000 viviendas, pues es una logística verdaderamente complicada, ha sido uno de los problemas y todo el tiempo estamos trabajando con la Secretaría de Economía, con Profeco, para tratar de solventar esta problemática. Porque además, el tema de material y de mano de obra, no solamente es para las viviendas, están construyendo escuelas, están construyendo espacios culturales, patrimonios, en materia de iglesias y demás. Entonces, hay toda una reconstrucción que ha significado realmente un gran movimiento de carácter económico y de requerimientos de materiales y demás que se han ido solucionando en el cambio. Pero el hablar hoy, a unos cuantos meses del sismo, que ya siete, hubiéramos un gran movimiento de Mexico, Pues lo haré un gran movimiento de salud que tenemos antes de haber igualmente, que también lo haré,